Este video es traído a ustedes por Safe Alarm. En Orlando. Casi, casi eso. Dios mío, que no sacan olores y todas esas cosas de los asientos. Eso no, eso no. Eso no, eso no. Oye, te deseamos mucho éxito, de verdad, orgulloso de ti. Gracias. Y gracias por la oportunidad que nos ha dado aquí en La X de estar entretenerte en el relajo, mano. Esta es tu casa, siempre lo sabes, ¿ok? Mira, Erick Valentín se ha puesto con algo, desayunito, chévere. Tiene mera flaco, sin cacheta. Pero es tipo mi maceta, mano. Erick, págate algo. ¡Farrugo!